¿Qué tal mis amigos? Los saludo una vez más a su amigo Linge Julio. Bueno, en este pequeño revisado y a que uso, podríamos decirlo así, les traigo una serie de productos que nos han, bueno, al menos que han salido mal o que no me han funcionado al 100% aquí en el taller, ya que, bueno, no han dado el rendimiento que yo esperaba. Esta es una serie de varios productos, entre ellos está insumos y herramienta y unidades, bueno, nada más es una unidad, por la cual vamos a comenzar primero. Es mi reseña personal, cabe resaltar o recalcar que es lo que yo he tenido de experiencia al usar estos productos. Sin más por el momento, compañeros, damos comienzo con el intro. Bueno, mis amigos, comenzando con la lista de los productos pésimos que he comprado, uno de los peores productos que he tenido la mala experiencia de vivir, se encuentra en primer lugar la VACU 601D. Esta, como recordarán amigos, en un video que se estaba grabando, que se hizo para la recomendación de un flux, me empezó a perder potencia y temperatura. Al platicar con varios colegas, pues bueno, todos llegamos al mismo caso, que es la polvera la que da lata y en la tapa de circuito donde va conectada es donde está dándole el problema, ¿vale? Y bueno, cuando quiere esta... ¿Cómo se va a presentar esta falla? Esta falla se presenta cuando nosotros programamos una temperatura normal o con la que estemos trabajando. Por ejemplo, 360, le vamos a poner de aire. 4, un ejemplo. Y la pongamos a trabajar. De momento, la pistola nos va a responder bien. Pero ¿cuál es el problema? Que luego llega a su temperatura tope, que son los 360 grados, y cuando empieza a bajar la temperatura, en display nos empieza a botar 250, 170, 120. En este caso también el aire, pues está muy sonso, como podemos ver y escuchar. Pues es una falla que, pues bueno, varios colegas han presentado. Otros colegas, pues bueno, han tenido que, recién compradas, sin haber recibido algún golpe o haber recibido alguna descarga eléctrica, las pistolas han fallado y han tenido que cambiar el repuesto. O bien, en su defecto, pues han tenido que, ¿cómo se llama? Han tenido que abrir la estación para ver cuál es el problema. Esta, pues bueno, recordemos que la compramos en Mercado Libre. Y pues, como unidad intermedia, no la recomiendo ni como aprendiz. Lo único bueno que me ha salido de esta estación es el Cautín, que es lo único estable que tengo, hasta cierto punto. Y pues, hasta ahorita, pues no me interesa arreglarla. Arreglarla, esta ya nada más la dejé para limpiar chips y motherboards. Ya para revolver, pues ya uso otra estación. Y bueno, en la otra estación la vamos a hacer un unboxing más adelante, para que puedan ver. De momento la falla típica de esta, pues es la Tolvera. Recordemos que, bueno, la Tolvera es una falla, puede ser en cualquier estación. Pero, artículo no recomendado, la BACU. Si no quieren estar gastando en repuestos a inmediato plazo, porque ni siquiera es un corto plazo, es un plazo inmediato, que me quiero dar a entender. A que, pues, así como les puede durar un rato, o como al momento de comprada y recién desempaquetada, se puede salir atrofiado el repuesto. Lamentablemente, pues el que me la vendió, estaba en tiempo de garantía, no quiso cubrir garantía, ¿vale? Entonces, amigos, con esto comenzamos. La lista negra de los equipos e insumos que me ha tocado trabajar. Vamos a continuar con el siguiente accesorio. Y, bueno, amigos, continuando con la lista de productos, ahorita pasamos al área de trabajo. Y, pues, para mal de... mal producto que me ha salido, otro que me ha salido también un poquito mal, ha salido este limpiador de vermitas. Ya que, bueno, se queda muy contaminado, se rompe muy fácil. Este es de los amigos de la marca ABC, de los buenos distribuidores de At Home, ¿vale? ¿En qué me ha salido malo? ¿En qué no me parece el producto? Bueno, cada vez que yo ingreso la punta de mi cautín para... para limpiar, pues, me llevo la mala... gratitud... la mala sorpresa de que se rompe, la punta se atora mucho y la contaminación es evidente, ¿sale? Lo tengo que estar rotando para que me dé buenos resultados. Obviamente es un producto, pues, muy económico y, pues, el cual, pues, sí, para mis expectativas, al ser de cobre, pues, es lo que había yo dicho en su unboxeado, ¿no? que, pues, yo tuve que poner unas patillas de goma para que al estar limpiando el cautín no se tuviera tanto que estar moviendo y, pues, había yo encontrado sus repuestos, estas Scott Bright, Scott Bright de cobre, pero, pues, al ver los resultados de esto, pues, voy a tener que seguir con... cambiar el repuesto con estas que son tipo aluminio, las cuales, pues, no... no adhieren el estaño, ¿sale? Lamentablemente es un... es un producto económico, no podemos decir más de la marca, ya que, pues, bueno, todos sabemos que pues, todo lo que es chino, pues, prácticamente es malo y si es barato es peor, ¿no? ¿Qué otras contras o qué otras pruebas le he encontrado o contras le he encontrado este producto? Pues, es eso, que cada vez que estamos limpiando la punta se nos traba, se rompe la fibra, muy bien estable la fibra, luego cuando sí ya está muy manchada, como podemos ver acá, ya no quiere limpiar la punta, es un fastidio, no la recomiendo, la marca ABC, ya si la quieren, no quieren, pues, bueno, les recomendaría yo que enviarle la fibra porque, vaya, esta microfibra no me está dando las expectativas, como pueden ver, a la vez de que está recogiendo los residuos, la microfibra también está saliendo perjudicada, se está rompiendo. Entonces, mis amigos, este sería el número 2, en el puesto número 2 tenemos a este muchachón, que para mi parecer, no me ha cubierto mis expectativas de trabajo. Si más, por el momento, continuamos con el próximo producto, aclaro, este producto, el del cual voy a hablar, no es de la marca que voy a hacer la presentación, ya que, bueno, por cuestiones de que se me enojé, tiré el, este producto, pero lo voy a ejemplificar con otro de otra marca. Si más, por el momento, vamos a darle pie al producto número 3, que me ha salido mal, o que ha tenido mal desempeño en el taller. Y bueno, mis amigos, continuando con la lista de malos productos, este todavía no le hacemos un review, pero lo voy a tomar de ejemplo. A mí, hace algún tiempo, se me hizo fácil comprar un restaurador de puntas de la marca Baku. Va de nuevo, la marca, la Baku. Lamentablemente, se me hizo fácil comprar un restaurador de punta o limpiador de punta, y lo compré en la plaza de la computación, me salió mucho más caro que este, y este, ¿cómo se llama? Lo que le hizo a mi cautín es el supuesto limpiador y restaurador, es que mi punta, acá la podemos ver, vamos a ampliar un poquito la toma, la punta me la empezó como a carcomer, me la empezó a desgastar de una madera muy inesperada. Entonces, pues me dio coraje porque pues lo limpié un par de veces, y la punta como pueden ver, se empezó a carcomer, a desgastar, como a picar, y pues me enojé y boté el producto a la basura, por eso en esta ocasión pues hasta que me acordé que si lo iba yo a meter en la lista de los productos que han sido un fracaso aquí en el tallero que no han dado resultado, pues, me acordé pero ya se había ido a la basura, ya lo habían, ya había pasado el de la basura y pues bueno, ya no lo pude recuperar, ¿sale? Este producto ya lo he probado, próximamente va a haber un unboxing y review, lo encuentran en el app com también, está muy barato, está a muy buen precio, pero no recomiendo que viene en marca Baku, ¿sale? ese producto no tiene nada de restaurador, al contrario, tiene, hace un efecto inverso a lo que es el, ¿cómo se llama? el producto, ¿no? en vez de restaurar pica la punta como que la carcome, entonces, pues, este producto en marca Baku no lo recomiendo, aclaro, este me ha estado trabajando bien, ¿sale? el que no es la marca Baku, a ver si ahorita aquí en imágenes va a estar apareciendo para que tomen sus precauciones compañeros y colegas y no lo compren, ¿sale? sin más por el momento vamos con el producto número 4 que si es esta marca que no me ha dado las expectativas que yo he querido tener del producto, sin más por el momento amigos, paso al último producto que no me ha dado pues buenos resultados en el taller, continuamos. Y bueno amigos, ya cerrando esta lista sin más por el momento ahorita no tengo otro producto que anexar hasta el momento he probado ya casi todos los que he comprado y me han aportado los proveedores y pues ahorita han sido estos productos por último pues bueno tenemos la super pasta mecanic esta pasta yo la compré ya tiene tiempo no es ahorita pero cuando yo la compré no me ha dado los rendimientos que yo esperaba tener de este producto en que sentido en que me vino muy reseca yo cuando la compré se supone que era un producto recién que no tenía mucho tiempo de haberse envasado según yo y pues bueno cuando recibo la pasta pues la recibo muy reseca en vez de adherirse a los elementos del circuito vamos a poner de ejemplo esto en vez de que se adhiere a algún pin o pad que vaya a solver se adhiere el cautín por más que la he rebajado le he aplicado flux para su mejor desempeño o pasta hice varias combinaciones en el tiempo que yo compré esta es la línea mecánica la quise afinar o la quise poner más líquida con flux con diversos flux inclusive orgánicos de los que venden en las jeringuitas a granel y pues no logré tener el resultado que lo quería siempre esta pastita pues se adhiere más a la punta del cautín que a donde estamos soldando aún estando aplicada por debajo del pad y pues bueno eso para mi punto de vista pues no es algo grato porque pues se supone que se debe que aplicar muy bien y pues esta al menos esta versión no sé si ya esté pasada conmigo ya tiene un año y como pueden ver no la he usado ya uso otras ya que pues bueno esta no me no ha superado mis expectativas y pues en vez de darme buenos buenos resultados en el trabajo me ha dado pésimos ¿no? ¿para qué es buena? pues solamente para estañar la punta del cautín y para soldar repuestos de traspaso para electrónica que se me dé no me funcionó es el producto XGZ40 como pueden ver acá y pues bueno este producto mis amigos no este no son de lo mejor o de lo que yo esperaba tener ¿vale? ya por eso compañeros damos por terminado este pequeño clip son muy pocos los productos que me han salido mal o que no han cubierto las necesidades de trabajo aquí en el taller no es por echar tierra a nadie ni decir que está mal el producto que nadie vende porque no hay muchos compañeros y distribuidores que ven estos productos ya solo queda al criterio de ustedes mis amigos si los adquieren o no los adquieren el por qué se está tardando en hacer estos revisados por lo menos porque se ponen aquí a trabajar en el taller estos insumos y los ponemos a elaborar para ver qué tal es su desempeño acá por lo tanto mis amigos es por eso que se demoran hasta 3-4 meses el que se hagan estos videos y no podamos estarlo subiendo tan frecuente al canal sin más por un momento se despide una vez más amigo el Inge Julio ya lo saben comentar likear y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes hasta la próxima un saludo